Bienvenida, doctora. Bueno, ya sabe cómo es la dinámica. Todos los senadores y senadoras tienen su currículum en la carpeta digital, los antecedentes de su concurso, y solamente le vamos a pedir una breve reseña del lugar para el cual ha sido postulada, y por supuesto algo que nos interesa mucho a los senadores, que es su posición respecto a la tributación, el impuesto a las ganancias. Bueno, gracias señora Presidenta. Buenos días, señores senadores, señoras senadoras, señoras, colegas y público en general. Es para mí un inmenso honor estar en la Comisión de Acuerdo del Senado a fin de cumplimentar la manda constitucional del artículo 99, inciso cuarto, para el tratamiento del pliego. A fin de no reproducir los antecedentes que ya obran en su poder y ser respetuosa del tiempo asignado, voy a mencionar solo algunos significativos. Con posterioridad a mi inscripción en el concurso 403, a principio del año 2018, que no obran en el legajo. He realizado la capacitación sobre temática de género para el personal de la Universidad de Buenos Aires. Asimismo, he realizado la capacitación sobre perspectiva de género organizado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema en cumplimiento de la ley Micaela, y también en la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional sobre Justicia y Género. Bueno, en cuanto a las características del juzgado para el cual estoy siendo propuesta, es el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Número 62, uno de los 80 juzgados de la Justicia Nacional del Trabajo que tiene competencia en los conflictos que se suscitan entre trabajadores, trabajadoras y empleadores y otras competencias especiales que marca la ley como ejecuciones de aportes, cuotas sindicales y acciones tutelares de la libertad sindical, conforme a la ley 23.551. Es un juzgado que tiene en la actualidad aproximadamente 3.400 causas en trámite con un ingreso mensual de 60 expedientes. Se encuentra vacante desde mayo del 2018 en que su titular ascendió a camarista. A partir de allí fue subrogado por magistrados y magistradas de reconocida trayectoria y la secretaria, a quien conozco, y también tiene una vasta trayectoria en la Justicia Nacional del Trabajo y con el personal, han hecho una gran labor. Bueno, llego a esta audiencia luego de 31 años de desempeño en el Poder Judicial. Ingresé al Fuero del Trabajo en el año 1991. Transité desde allí por diversos cargos y por distintas dependencias, a los cuales accedí por concurso. En el año 2006 fui designada secretaria de juzgado, cargo que desempeño en la actualidad. Este tránsito por las diferentes categorías y dependencia me ha brindado el conocimiento, aunado también a mis antecedentes laborales y académicos y me ha brindado la experiencia de las características de las tareas que se desarrollan dentro de una dependencia judicial, lo que suman en términos de liderazgo de un equipo de trabajo. Si se me otorga el acuerdo, mantener en lo que haya de mantener, mejorarlo continuamente, dialogar y escuchar a los integrantes del juzgado con especial atención al destinatario de la prestación del servicio de justicia, motivar para brindar a la sociedad una justicia que sea eficaz y eficiente, realizando todas las gestiones necesarias y con las herramientas tecnológicas de las que disponemos para agilizar el trámite judicial. Puesto que en nuestro fuero, la mayoría de las causas que tramitan son por accidentes, enfermedades profesionales, despidos, cuyos créditos tienen carácter alimentario. En estos momentos, la gestión vinculada a la tecnología implica compatibilizar el expediente mixto, parte papel con parte digital y el expediente totalmente digital en el sistema Lexien. Los nuevos expedientes que han ingresado son totalmente digitales y que ya se han instalado de manera definitiva en épocas de pandemia, con lo cual, aprovechar desde allí la oportunidad para acelerar las causas codiciales que, como recién lo mencionaban mis colegas que me precedieron, son muchísimas las causas, el cúmulo de tareas que hay en el fuero laboral, pero bueno, gestionar, capacitar, buscar herramientas como la conciliación y hacer todas las gestiones necesarias para brindar una respuesta pronta a los cuestionamientos de los distintos litigantes, siempre, obviamente, cumpliendo con el debido proceso. Mi compromiso es desempeñar la magistratura con independencia e imparcialidad y con la misma vocación de servicio, dedicación, entusiasmo y con la mayor responsabilidad y esfuerzo de cómo me he venido desempeñando en estos años de trabajar en el Poder Judicial. Con respecto al impuesto a las ganancias, bueno, creo que el pago de este impuesto por parte de magistrados y magistradas es una expresión del principio de igualdad contenida en el artículo 16 de la Constitución Nacional en cuanto a la igualdad en las cargas públicas. Bueno, a partir del año 2017, existe una ley y en su momento suscribí mi conformidad para el pago de este impuesto ante el Ministerio de Justicia. Muchas gracias.